Música Bueno, muy buenas tardes tengan ustedes, mi nombre es Nelson Mejía En estos momentos quiero hablar sobre un video que me compartió un amigo Acerca del microchip Bueno, ese tema no sé si ustedes saben Pero ha venido generando polémica desde hace por lo menos unos 8 o 10 años de repente, tal vez más Y el microchip, dicen que es un chip del tamaño de un grano de arroz Que cuando ese chip a ustedes, digamos, se lo insertan en el cuerpo Saben, digamos, donde se encuentra usted, mediante un GPS Saben donde encuentra usted, donde vive, que es lo que come Saben casi todo, hasta la clínica donde uno se dirige y todo eso Es como hablar, vaya, sobre la nanotecnología Que ustedes saben que hasta los robots ahora, digamos, antes se miraba un robot Del tamaño de un humano, o hasta de 2 metros Y ahora son más pequeños Porque hasta en los mismos libros así de tecnología parece que No vamos a tardar mucho En tragarnos un pedazo de robot cuando estemos tomando un refresco Porque no lo vamos a ver, como son diminutos, son microscópicos Y la verdad sobre eso del microchip o el chip biológico Todo eso, a final de cuentas, le va a pasar factura a la humanidad Porque también muchos hablan De que podría contener la marca de la bestia Por ejemplo, dicen que aparece un código de barras Y aparecen una serie de números, así como el número de email que aparece en los celulares Y hay que tener mucho cuidado Porque por ejemplo Cuando le lleguen a implantar el microchip Lo primero que les van a decir No, que mire que mediante esto vaya a usted Va a llegar un día que no va a necesitar pagar Este, el doctor ya no va a tener que decirle a usted Que llegue hasta la clínica Sino que lo van a ir a visitar a su casa Y así pues les van a decir un montón de cosas De beneficios que supuestamente puede tener Cuando en realidad lo que van a hacer es un daño Y entonces mi consejo es a cualquier persona del mundo Que no se dejen implantar Voy a ver un video A exportarlo y a implantarlo en las personas Porque faltan otros acontecimientos Que tienen verdaderamente que pasar Santo Aleluya La compañía que inventó este artefacto Se tomaron Alrededor de cuatro años Especificando realmente Y y evaluando A manera científica Para llevar verdaderamente Y poder lograr Algo Que fuera efectivo Y poder ya entrar en vigencia Hoy la élite mundial Y todos los países Principalmente las grandes potencias Como Europa Están listos ya Y preparados Para llevar Y controlar Al mundo entero Bendito Dios Aleluya Así que ponga atención Y despierte de ese sueño Levántese Y mire para arriba Bendito Dios Porque estamos en tiempo final Si lo único Que lo detiene A toda Esta masa Y la voy a hablar De esta manera Es una masa diabólica Con espíritus Inmundos Que ya Están siendo Predestinados Para lo que es Una vida Pero una vida De desgracia Una vida En el infierno Oh santo Juntamente Con Satanás El falso profeta Y el anticristo Y todos aquellos moradores Que le sigan El HP Más conocido Como el Hewlett Packard Este es Un británico De allá de Inglaterra O no sé De Britania Es un británico Hewlett Packard Este pequeño Artefacto Contiene 512 Kilowatt Kilowatt De potencia Con una Capacidad Y una Velocidad De lo que son 10 megas Por segundo Oiga bien Este pequeño Artefacto Que es realmente Como un grano Le estoy hablando Como un grano De arroz De 2 A lo que son 5 Milímetros De largo Es algo Pequeño Dito Dios 10 veces Más rápidos Que el Bluetooth Lo que son Estas redes Es 10 veces Más rápido Es una velocidad Extraordinaria Aleluya Aleluya Bendito Dios Y es más rápido Todavía Lo que es El Huayfa Donde usted Y yo Muchas veces Nos podemos Conectar Esto No es Comparable A lo que es Este Arsénico Ese es Elemento Es el elemento Que usaron Para realmente Hacer este Pequeño Artefacto Que hoy en día Ya está en vigencia Y que ya Entró En muchos Aparatos Y en cosas Como son Los automóviles Hay automóviles Que son sumamente Caros Ellos ya llevan Ese detector Y ya llevan Ese elemento Porque Este elemento Puede ser Rastreado Y ya está Siendo rastreado Aún Satelitalmente Satelitalmente Está siendo Rastreado Porque ya Esta élite Mundial Ya tienen Los controles En lo que es En el espacio Ya tienen Cámaras Tienen Todo Usted cree Que muchas veces Usted se está Bañando En su casa Y usted Piensa Que no lo están Rastreando Ya la tecnología Está aumentada Este mensaje Que yo estoy Llevando Ya Está corriendo A nivel Mundial Y ya saben Que yo Estoy Personalmente Hablando De esta palabra Ya está Siendo rastreado Porque hoy Las redes Corren Con una velocidad Extraordinaria Que uno No ha abierto La boca Y ellos Ya lo conocen Así Tan rápido Está La ciencia Está terrible Esto Más rápido Que la radio Frecuencia Con una capacidad De almacenamiento De cuatro Megas Y un Y un almacenamiento De lo que son Cien páginas De texto Lleva este Pequeño Artefacto Hoy en día Principalmente Se están Se están Implementando En lo que son Los ricos También Hay ricos Que ya Lo llevan Este pequeño Artefacto Porque ellos Tienen miedo A ser secuestrado O sus propios O sus propios hijos A ser secuestrados Entonces Ya llevan Ese implemento Porque ellos Los pueden Rastrear Satellitalmente Donde sea Que lo lleven Sus secuaces Sus secuestradores Ellos rápidamente Pueden detectarlo Y saber De dónde Está Con esa Ideología Vienen engañando Al mundo Entero Hoy Lo que son Las tarjetas De créditos Actualmente En la actualidad Llevan ya Un pequeño Y diminutivo También Artefacto Que ahí Lleva Todos Sus datos De la persona De dónde Vive Y es posible Hasta qué Come Y qué es lo que Hace Dónde Trabaja Cuántos hijos Tiene Y cuál es su Relación Si es casado Y tantas Cosas Llevan Una capacidad De datos De las personas ¿Por qué? Hágase la Pregunta ¿Por qué? Porque Realmente Ya estamos Acercándonos Hoy en esas Tarjetas De créditos Que usted Usa Primeramente En los países Del primer Mundo Porque aquí Donde estamos Nosotros Vamos a hablar Claro Son países Del tercer mundo Bendito Dios Para más noticias Amigos Suscríbete Presionando Aquí abajo En suscribir Nivelacional Mundo Trabaja Trabaja Trabaja